Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Tesla Bot que como sabemos es el robot humanoide de Tesla Motors con la tecnología Autopilot bueno, se espera que debute el año siguiente como un prototipo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, durante la jornada del día jueves tuvo lugar el evento IA Day, Día de la Inteligencia Artificial por lo que Tesla no quería perderse esta oportunidad de presentar al mundo sus últimos avances en tecnología de conducción autónoma red neuronal e inteligencia artificial la marca presentó un nuevo procesador que va a ayudar a los coches californianos a mejorar su capacidad de manejarse por sí solos pero el verdadero foco de atención recayó sobre un robot humanoide al que esta empresa lo llamó Tesla Bot bueno, Elon Musk describió a Tesla como la empresa robótica más grande del mundo y afirmando que sus automóviles son robots sobre ruedas en este contexto el Tesla Bot integra la tecnología de los propios vehículos de la marca automotriz californiana incluida 8 cámaras y un computador FSD full self driving y este robot humanoide también va a tener una pantalla montada a la cabeza hay 40 actuadores electromecánicos que le van a permitir moverse como un humano bueno, este bot tiene como altura 1,73 metros y tiene como peso 56,7 kilos con una capacidad de poder transportar hasta 20,4 kilos un peso muerto de 68 kilos y va a poder desplazarse a velocidad de hasta 8 kilómetros por hora y además Elon Musk dijo a todos los que estuvieron ahí presentes que este Tesla Bot está diseñado para ser amigable sin embargo también declaró que lo hicieron más lento y menos poderoso que un humano para que cualquiera pueda superarlo y vencerlo por si las cosas se hacen difíciles bueno, como sabemos el CEO y fundador de Tesla Motors también ha sugerido que especialmente en el futuro el trabajo físico será una elección ya que todos los robots eliminarán las tareas peligrosas, repetitivas y aburridas de nuestra vida diaria bueno, y uno de los aspectos más destacados de este robot humanoide tiene su capacidad para moverse libremente en el mundo utilizando el software autopilot al mismo tiempo que se pueda comprender a la persona a través del reconocimiento de voz Tesla no es el primer fabricante automotriz que se adentra en el mundo de la robótica porque Honda lanzó el robot Asimo en el año 1000 mientras que Toyota también fabricó robots de compañía para bebés humanoides para ayudar a las personas en casa la automotriz coreana Hyundai también es otra marca a destacar especialmente desde la adquisición de Boston Dynamics a principios de este año y el Tesla Bot va a estar listo en forma de prototipo para el año siguiente y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao